Vuelta, anda dile a la gente que yo te, que vuelta, pa la vuelta. Bruno, 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 pero yo no sé el que aquí perdí. ¡No va! ¡Yay, que! ¡Ataca, yame! ¡Fuego! ¡No recude, se acude! ¡Oye, Jackie! ¡Esto es para la historia, papito! ¡Y aquí es para el mundo! ¡Anda, Gasegio! ¡Uy! ¡Ya no eres bienvenida aquí! ¡Aquí los premios se juntaron los King King King! ¡Ya no eres bienvenida aquí! ¡Es el anillo! ¡El piquirín! ¡Ring! 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 ¡Ya no eres bienvenida aquí! ¡Pario Pero City! ¡Para todas las nenas pretty! ¡Ya no eres bienvenida aquí! ¡A ti se lo cremente porque tenemos... ¡Sueve!